www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esa es la manera de apoyar y aportar al desarrollo de Girón. Si todo es de una manera consciente como tal, creo que el servicio como tal es necesario, es urgente, es indispensable que la ciudad tenga este beneficio, que hace años atrás ya debía haberse colocado, tal vez por alguna situación no se lo hizo, sin embargo, como ya lo dijo el señor Hipólito, alguien tendrá que hacer algo, aunque se equivoque, pero ya esa es la responsabilidad que se tiene. En este sentido, tengan la plena seguridad que vamos a tomar su texto, a revisarlo, con las responsabilidades técnicas, ilegales y financieras que tenemos. Ustedes han planteado ese rango, yo creo que ahí simplemente se complementaría con un estudio social que se tiene que hacer para definir lo que está de buena manera planteado. Si bien hay la venia, tanto del señor alcalde como de nosotros concejales, recetar esta propuesta, analizarla, y pues el mejor escenario sería aprobarla de esa manera, tal vez con una u otra modificación, no siempre se tiene la última palabra, pero sí porque vino en este caso una obligación desde el directorio del EMAIC, que debíamos acatar y que debíamos sumarnos a una sola metodología en todos los cantones. Para todos ustedes desconocidos, que nosotros tuvimos una propuesta bastante similar a la que ustedes están presentando ahora, porque de nada va a servir, y quién sabe vamos a darle largas al asunto, si nosotros como consejo tenemos la venia y la voluntad de analizar la propuesta presentada. ¿Qué va a decir el directorio del EMAIC? Sí, tenga la seguridad, créame que es el momento oportuno, incluso dentro de la ordenanza que rige hoy, está dentro de un punto, está que al cabo de un año se pueden hacer todas las observaciones del caso. Déjenme pongamos unos 20 días, no más, habrá una respuesta sensata, clara, definida al respecto. Entonces, para ello nosotros debemos estar en conocimiento pleno de la propuesta de ustedes, y con esto ir todos sumar hacia un mismo horizonte. Por este sentido me parece muy importante, señor alcalde, que lo rehabilicemos de esa manera ante el directorio del EMAIC. Felicito su apertura, señor alcalde, para no tocar otros temas. Confiamos en usted, en que nos vaya mal en los próximos días, en que vamos a trabajar, que me dan acá las personas absolutamente necesarias, con criterio técnico, con criterio correcto, con amor a Jirón, para no perjudicar a los sectores más pobres, porque ciertas ordenanzas perjudican a los más pobres y benefician a los que más tienen. ¡Suscríbete al canal!